Media sala No pongo un tema de media sala Porque estamos casi en veranda A ver por favor Podemos bajar un poquito el volumen ¿Cómo le decís eso? ¿Por qué se dedica? ¿Te vergüenza cuando dejamos bañar en el desayuno? ¿En qué estamos ahora? Es un argumento normal porque parece un gilipollas Es una comedia, ¿no? ¿Paris? A ver al París ¿Dónde lo puedo creer? ¿Dónde están Max y él? Si no te lo preguntas Están abajo Creo que me merezco un ejemplo Espero que seas presente Por favor No tengo por qué aguantar esto ¿De verdad? ¿Por qué está pasando la clase? ¿Tú has tenido? ¿Ostedes son muchas? ¿Me tienen 10 piezas a ver? Vámonos ¿A dónde? Por nosotros ¡A la ove!